Trabajadores de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno cumplen hoy un paro de 24 horas exigiendo el pago del 100% del bono de antigüedad. La marcha de esta mañana llegó hasta la Plaza 24 de septiembre con carteles en contra del rector Saul Rosas y un supuesto laudo arbitral que ordena sólo pagar el 50% de dicho bono. El paro de 24 horas de los trabajadores de la Universidad Gabriel René Moreno inició con una concentración en su sede. Los trabajadores insisten que el recurso laboral que presentó el rector Saul Rosas es inconstitucional ya que vulnera los derechos laborales. Están dañando a más de 100 familias que tienen hijos con capacidades especiales. De acuerdo a la constitución política del estado el salario es inembargable y se lo han embargado. Han congelado el bono de antigüedad desde el año 2013 y la constitución política del estado del artículo 49 establece que solamente tiene facultades para modificar normativas laborales la ley. No estos dos corruptos que tenemos en este momento como rector y vicerector. Los trabajadores manifiestan que seguirán movilizados hasta ser atendidos en sus demandas. Hoy empezamos con las 24 horas. Si no hay respuesta hasta el lunes, el día martes nos vamos a las 48 horas hasta el día miércoles. Si el jueves no hay respuesta, viernes, lunes y martes nos vamos al paro de 72 horas y si no hay respuesta a la huelga indefinida.